Música Música Escúchame y me enfadme por favor Ya que mis sueños se hagan realidad Algo dentro de mí se muere Y todo y cerca mi final Puedo informarme si tú quieres Un beso tuyo es para De amigos no por favor Me gustaría tenerte abrazándome De amigos no por favor Me gustaría tenerte besándome Música